Noticias de la Kings League Yo iba a ser probablemente uno de los presidentes de América. El Chocas ha revelado en una reciente transmisión en vivo que estuvo a punto de convertirse en presidente de un equipo en la Kings Americas, pero finalmente rechazó la oportunidad debido a sus limitaciones de tiempo y compromisos. El Chocas explicó que, si bien la propuesta era tentadora, no podía comprometerse al 100% con el proyecto debido a sus responsabilidades actuales. Esta decisión fue tomada después de una reflexión profunda. Esto no debería decirlo, pero me importa una mierda. Yo iba a ser probablemente uno de los presidentes de América. Quiero que lo sepáis. No debería contarlo, pero me da igual. Lo voy a contar porque es bonito y es gracioso y es divertido. Lo que hace aún más interesante esta historia es que, según Chocas, el presidente de la Kings League, Gerard Piqué, encontró su participación en la Kings Americas una idea intrigante y que sugirió que, dado que ya hay presidentes latinos en la Kings League en España, sería interesante que Chocas se involucrara en la Kings Americas en México, lo que añadiría un atractivo regional a la liga. Sabéis que en la liga española hay gente americana, latinoamericana, que está en el proyecto de España. Y consideraron que sería muy divertido que un tío que, como yo, cañero, pudiese estar en la liga americana. Este comentario de Gerard Piqué ha despertado la curiosidad y la emoción de la comunidad de la Kings League y fans de Chocas por igual. La posibilidad de ver a Chocas participar en la Kings Americas en México ha generado discusiones y debates sobre cómo esta edición podría impactar en la liga y en la comunidad de la Kings League. Y al final no pudo ser porque yo no podía comprometerme con el proyecto, tíos. Lo siento por todos los latinoamericanos a los que le gustaría, que sé que a toda la peña mayor les haría ilusión que estuviese yo allí dando traya, pero a los fandoms no les gustaría, eso lo tengo claro. Y eso también es bonito. ¿Qué opinas? ¿Crees que en un futuro Chocas estará en la Kings? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.